Yo, ha, con los caballos, el dragón, el dragón, una vez más, Pedro Press, baby, that's right, Doc Cheta, DJ Adam, at the mix, yeah, ¿quién soy yo? The Press, ah, Diamond Music, ah, with the best, matando a la compi, tú sabes, aquí está el verdadero, y de los pioneros, el que le mete, bien majadero, viajo en crucero, tú en un velero, sigo rankeado y con lo verdadero, ¿Tú quieres que siga con lo mío? Dale, por eso preparo y te digo, Toma, Pedro, matamos a la escoria, Pequero, te vas pa' la cola, esto es lo mío, tú aquí no vas a inventar, soy un sabio, tú estás en el inventar, si me velas en guira vas a fallar, y te vamos a descojonar. Soy importante, para otros yo soy un maleante, me arrebato con tantos falsantes, voy zapados y ya no hay quien me aguante, y si jode yo te quito el fronte. Soy importante, para otros yo soy un maleante, me arrebato con tantos falsantes, voy zapados y ya no hay quien me aguante, y si jode yo te quito el fronte. Ok, Don Chessy. Tantos años que han pasado y siguen con la misma mierda. Dicen que la mano derecha te pita a la izquierda. Tu peor enemigo puede ser uno de tus panas sin darte cuenta. Te pueden darle apuñalada. No confíes en nadie. Nosotros traen a nadie. Me puede ejemplar de un tipo que se ha criado en la calle. Otras hay mayor que yo, pero no han vivido más que yo. Ya lo mejor no te han buscado un par de casos como yo. Mucha gente confunde en el camino de lo malo, de lo bueno. Cada cual escoge su destino. Es Don Chetta Alcantelino. Soy importante, para otros yo soy un maleante. Me arrebato con tanto falsante. Voy zapao y ya no hay quien me aguante. Y si jode yo te quito el fronte. Soy importante, para otros yo soy un maleante. Me arrebato con tanto falsante. Voy zapao y ya no hay quien me aguante. Y si jode yo te quito el fronte. Termino, sigo en el juego. Si quieres cuelo, irás pa'l suelo. No habrá consuelo, búscate un vuelo. Para que cubras tu rostro y el celo. El dragón ataca, luego te remata. No te doy conaca, yo no hablo caca. Mientras vas gastando, yo reúno pagas. Mientras vas planeando, me meso en la maca. ¿Qué te pasa? Yo no envuelvo masa. Con el father me busco la grasa. Celebrando, vuelo a nuestra raza. El dragón listo para la casa. No vacila si no vacila. No te tiro si no me tiras. Pero no te vayas en guira. Porque si voy a toa y se me olvida de cheta. Y de cantante voy a hacer que me convierta en gante. O te pongo en guante. Soy importante, para otros yo soy un maleante. Me arrebato con tantos falsantes. Voy a zapau y ya no hay quien me aguante. Y si jode yo te quito el fronte. Soy importante, para otros yo soy un maleante. Me arrebato con tantos falsantes. Voy a zapau y ya no hay quien me aguante. Y si jode yo te quito el fronte. Eres el león, eres el guaba. Johnny 3, Pedro 3. Eres el león, eres el guaba. DJ Adam, Don Chechino. Eres el león, eres el guaba. Johnny 3, Pedro 3. Eres el león, eres el guaba. Viva y yo y tu sabes.